Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs, incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacionales. Si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos. Yo les aseguro que es muy probable que los derechos humanos empiecen a reclamar que la situación que está sucediendo entre la policía, aquellos individuos, aquellos supuestos intercambios de disparos, muy probable que pronto den sus declaraciones. Como dijo Nayib Bukele, que en muchas ocasiones los derechos humanos se enfocan cuando se hace reacción contra los que están dañando a la sociedad, contra los que están dañando a los ciudadanos, sin embargo, no hacen tanto, no se les siente tanto el deseo como cuando lamentablemente ocurre lo contrario, cuando es un ciudadano común que es afectado, cuando es una persona pobre. No quiero generalizar, porque en muchas ocasiones hemos visto, pues quizás hacen sus reclamos, hacen su trabajo y también este sería parte de su trabajo. O sea, no estamos diciendo que esté mal que lo hagan, porque cada quien tiene que hacer su trabajo. Ahora lo que tenemos es que prepararnos, poner la antesala de lo que está sucediendo, porque recientemente estábamos y todavía estamos en una situación donde todos los días tenemos que pararnos aquí a decir dónde pasó el asalto, dónde pasó el secuestro, dónde pasó el cicatriz. Ustedes saben qué, dónde le quitaron, le arrancaron la, verdad, el alma a una persona. Entonces, todo eso es muy reciente que nos está pasando. Y no hemos visto que los derechos humanos se mencionen que debe haber, o sea, trabajar en conjunto es lo que quiero decir. Ponerse a la disposición, miren qué es lo que tenemos que hacer, que la sociedad está sufriendo. ¿Entienden? Ahora, ustedes pueden esperar que van a salir a reclamar que la policía está haciendo enfrentamiento y qué sé yo qué, y las familias de los que, lamentablemente, porque tenemos que decirlo así, caen en estas situaciones, también van a hacer su presión. Pero, ¿qué sucede? Por eso es que nosotros estamos, hago este comentario para que ustedes sepan que esto va a suceder en cualquier momento y ellos tienen su derecho a hacerlo. Pero, yo creo que lo que está sucediendo, esos padres de familia que saben que tienen un hijo, que no está trabajando y está consiguiendo demasiado dinero, que está haciendo cosas sospechosas, ¿entienden? Antes de que, lamentablemente, le ocurra lo que le ha ocurrido a otros que dicen, ok, es un intercambio, no se sabe cómo es que sucede nunca la cosa, pero, después que se pierde una vida, da sed, se perdió. Entonces, yo creo que también debemos, como familia, como sociedad, al que uno pueda aconsejar, al que uno pueda, y como he visto padres también, que han llevado, que han dejado que la policía, le entregan sus hijos a la policía. Es un asunto. Yo sé que es difícil, y ustedes dirán, ella lo dice, pero no es fácil. Yo lo sé. Y entregan sus hijos a la policía. Es un asunto. Yo sé que es difícil, y ustedes dirán, ella lo dice, pero no es fácil. Yo lo sé. No sería fácil. Pero es mejor que usted sea quien vaya y lo entregue, y no que se lo entreguen a usted. De otra manera. ¿Entienden? Sería mucho más difícil. Y todos tenemos derecho a la vida, señores. Pero esto es todo. O sea, todo significa todos. Y quiero hacer un llamado al jefe de la policía, porque en estas situaciones, donde se dan los intercambios, también pueden caer personas inocentes. De hecho, ha habido una denuncia, de que en Santiago, aparentemente, el muchacho no tenía ningún récord, y le pasó. No puede controlar lo que está pasando a toda costa. Pero eso no puede darle la libertad de accionar contra gente que no le debe nada a la justicia, y que no ha tenido ningún inconveniente, y que quizás no haya pasado ningún intercambio. Así es que al señor TEN, al jefe de la policía, que tengan en cuenta, cuando pasen las cosas, porque ahí se le daña todo, ¿eh? Por más trabajo que ustedes hagan, cuando ustedes, cuando esos muchachos que ustedes mandan a la calle, dañan a uno que no era de esos, todos los que ustedes han hecho bien, se le daña ahí mismo. No sé si ustedes me están entendiendo, y reitero, preparemos el escenario, porque los derechos humanos, ya si se sigue, ya van como 11 jóvenes, que lamentablemente, en supuestos intercambios, ya no están con nosotros. Entonces, los derechos humanos van a reaccionar, y está bien que lo hagan, pero que sepan que a lo que esos le dieron para abajo, también eran seres humanos, también eran, también tenían derechos humanos. Yo soy Libertad de Jesús Ramos, esto para ir reflexionando, porque este mes hay que ver, como ojalá tengamos un respiro de tantas cosas negativas, que Dios nos ayude mucho, que Dios les bendiga, gracias a las plataformas de Facebook, Metaverso, Instagram, trato de ser una influencer de lo correcto, y siempre trataremos de hacer estos comentarios, para ayudar a nuestra sociedad, con mucho amor. Bendiciones.